Música Julio Huerta crece en una familia unida y trabajadora en el municipio de Sina Cachepec, región de Teguacán. Música Secretario Juntos, los constituentes le agradecemos su cita, también las dos presentaciones recibidas, los 130 vallos con el director y desde luego, el día de hoy estamos recibiendo 96 títulos de propiedad para este municipio. Y que también invito a los beneficiarios que seamos agradecidos. Si ustedes hicieran el gasto para poder regularizar sus precios, la mayoría cuesta más de 20 mil y algunos llegan a valer hasta 200 mil pesos. Detalle 1, hoy con el corazón de la mano, en representación de los cautelenses, le pedimos su intervención para la rehabilitación de la carretera de Sina Cachepec. Y que se ponga también, que se ponga en su pie, todas aquellas personas que estén de acuerdo en que el día de hoy, le pedimos con ustedes y la rehabilitación de la carretera de Sina Cachepec. Gracias a las mujeres y los hombres de Bogotá y PAN por estar presentes esta tarde en la que estamos siendo testigos de acontecimientos muy importantes. Le agradezco a mi amigo el presidente Gerardo Rodríguez, que me ha invitado a esta tía, a la que asisto con mucho gusto. Sabemos que en todas las estaciones de gobierno, sean federales, locales o municipales, los recursos no alcanzan. Los recursos no hay deficientes, pero tienen que fijarse la manera en que los recursos sean debidamente distribuidos. Las obras debidamente ejecutadas y por supuesto que los gobiernos de la Guardia Transformación, primero, ¿son quiénes? Los pobres. Los pobres, exactamente. Pues mira, muy contentos de haber finalizado esta rodada con la visita del secretario de Gobernación, Julio Huerta, que se fue muy contento y nosotros también estamos muy contentos de haberlo alojado. Y bueno, pues también decirte que se hizo la entrega de 96 títulos de propiedad, fueron 160, pero 96 fueron de Cuautempan y el resto fueron de algunos municipios vecinos. Muy contentos de haber sido el municipio número uno del estado que más títulos de propiedad entregó, incluyendo municipios más grandes. Entonces, pues contentos de este reto, igual se hizo la entrega de leche para gente de escasos recursos, también se están entregando 200 tinacos en este momento. Pues muy contentos de haber podido concluir este evento con mucho éxito. Sí, mira, hay muchos predios que fueron heredados por familiares y nunca tuvieron la atención, sí, de darle trámite y llevar a cabo el juicio. Entonces, pues hoy tienen esta oportunidad de regularizar sus predios. Decía que algunos incluso tienen construcciones que tienen valores altos. Y bueno, pues esas escrituras, los títulos de propiedad salen más caros. Ahora sí que sacarlo de una parcela simple. Van desde las más económicas que llegan a valer como mínimo 20 mil y hay otros que llegan a valer casi hasta 200. Entonces, pues monetariamente de casi 100 títulos de propiedad, si hacemos la cuenta, es una cantidad casi de 3 millones. Entonces, pues muy contentos de que se hayan podido entregar, ya que estos títulos solamente los entrega o el secretario de Gobernación o el gobernador. Pues que vamos a seguir trabajando, que se están realizando más obras dentro del municipio, se está realizando el mural. Y bueno, pues ojalá que podamos concretar esta solicitud que ya tenemos de tiempo con el gobernador y con el secretario de la rehabilitación de la carretera de Tetela-Cautempan. Ahora sí que fue nuestro talón de aquí, les estuvimos insistiendo mucho el día de hoy y todo el tiempo. Y ojalá que haya podido llevárselo en la mente el secretario y se pueda realizar.